Bueno, contextualizando este caso, recordemos que el propio INDER o la propia institución INDER en este caso había adjudicado este inmueble de 16 hectáreas que linda con esta eco-reserva en Batoví, propiedad de la ex-viceministra Marta González. Este inmueble de 16 hectáreas se le entregó al señor Juan Báez, fue adjudicado e incluso ya fue titulado a su nombre y eso consta en los registros de la dirección de Catastro. No obstante, ahora desde el INDER su propio titular Francisco Ruiz Díaz señala de que aparentemente, según las características del terreno de este inmueble, no está en condiciones para la reforma agraria. Sencilla y llanamente esto se va a plantear ante la Junta Asesora del INDER y en el hipotético caso de que esta Junta Asesora resuelva de que este inmueble de 16 hectáreas no puede ser sujeto de reforma agraria. En ese caso, el inmueble sería comercializado a precio de mercado. Y de ahí nuestra pregunta, teniendo en cuenta que la ex-viceministra Marta González es una de las interesadas y que incluso litiga judicialmente para recuperar este inmueble, ¿podría ser una de esas personas que compre este inmueble a precio de mercado? Es lo que decía al respecto el presidente del INDER Francisco Ruiz Díaz. El suelo no tiene características para la reforma agraria. La ley nos establece a nosotros que la reforma agraria debe llevarse adelante en lugares donde tengan criterios en relación a la calidad del suelo. Esa zona es rocosa, no da. Son 16 hectáreas, punto número uno. Punto número dos. Si vamos a tener en cuenta el problema de la finca 916, estamos hablando de casi casi un caso VIT, porque se trata de un inmueble que estaríamos otorgando a una persona a 120 dólares la hectárea según precio del INDER, cuando en realidad los estudios de avalúo indican que esos inmuebles están muy por encima de los 20 mil dólares. Estarían aproximadamente 25 mil dólares la hectárea. Si el inmueble es o no de la reforma agraria, lo hago que se trata de un inmueble casi VIT ya. O sea, cualquier extranjero pagaría 20 mil, 25 mil dólares la hectárea en esa zona hoy día. Verá, sin embargo, el precio de reforma agraria es 120 dólares la hectárea. Verá, con lo cual puede implicar un daño patrimonial también para nosotros, muy similar al caso de Remancito. La estrategia podría ser, presidente, que esas tierras que hoy le pertenecen a Juan Baez no sean para reforma agraria y venga un comprador y compra a un precio y puede ser Marta González. Y puede ser a precio de mercado, ¿verdad? Se puede licitar, se puede... Puede quedarse con ese inmueble. Pero siempre y cuando ya se adjudique valor de mercado, te voy a decir.